... Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? 10 y 4 de la mañana, hoy es jueves 4 de agosto, acomodo la cámara ahí que había quedado un poquito alta. ¿Cómo le va, Hurtac? ¿Qué tal, Bonnelli? ¿Cómo anda? Buen día, acá tomando un matecito, algo calentito, para arrancar la mañana. Ajá, faltan las medialunas hoy. No, no, hoy estamos pobres, bizcochitos. ¿Bizcochito? Bizcochito de grasa. Por lo menos, bien, 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 bueno, por lo menos deben estar más fresquitas de las medialunas, ¿no? No, la medialuna, hay que comer rápido estas medialunas que compramos acá en la radio, porque después de la primera hora o primera hora y media... 40 minutos, sí, ya desaparece la frescura, si es que en algún momento la tiene, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, cuando están calentitas, son ricas. Son ricas, también, sí, está bien, no hay que quejarse, son baratas además. Bueno, Jurta, ¿cómo está? Bien, lindo día. Bien, bien. Pero lindo, sol. Linda jornada en Buenos Aires, con un cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Decíamos una semana que tendremos temperaturas que irán en ascenso hasta el sábado, que se espera una máxima de 25 grados. Calor, día primaveral para el sábado, pero después del calor viene la lluvia, y para el domingo se espera una jornada con tormentas y lluvias aisladas durante todo el día. ¿A todo el día de nuevo? No, yo pensaba salir el domingo. Todo el domingo, bueno. Vamos a ver cómo. Si fue el sábado, aproveche porque va a estar hermoso el día. No, no, porque son cosas que pasan el domingo las que quería hacer. Ah, bueno. No va a poder ser. Oh, quería ir a la cancha. Ah, no se puede ir a la cancha, ¿cierto? No, no, ojalá, ojalá. Está esperando. Aparte de fútbol, hoy no quiero hablar. Claro, Jurtag, hoy hay un partido de esos que a mí no me gustan, que no disfruto. Ah. Es el Boca River. Sí, 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 cierto, cierto, con transmisión de comedios. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sabía eso. Bueno. Bueno, pondremos la tele y dejaremos la transmisión de comedios de fondo. Por supuesto, por supuesto, como siempre hacemos. Mucha información para hoy, ¿no, Bonelli? Mucha, mucha. Elecciones, pandemia. Mucha, mucha información, sí. ¿Cómo? Elecciones, pandemia. Pandemia, además de los temas que se van sumando a la agenda. Sí, el tema es que todo pasa por lo mismo, ¿no? Las elecciones, por supuesto, la pandemia, la vacunación y la inflación, que lamentablemente nunca nos abandona, desde hace mucho tiempo ya que no nos abandona, pero durante los últimos meses venimos hablando fuerte porque había una previsión que era del 29%, ahora sabemos que va a estar en torno al 40, 45, 50%, una locura, realmente una locura. Así que habrá que seguir lamentablemente con este tema. Esperemos que empiece a bajar un poquito, ¿no? La cifra de inflación es lo que se supone, pero lo mismo que decíamos ayer con las cuotas de la hora 12. Exactamente. Una tasa que es baja para lo que estamos acostumbrados, hay tarjetas credit que cobran más del 100%, y la hora 12, pero en 30 cuotas, tiene una tasa del 29%, que es baja en comparación, pero es una tasa alta, no es alta, si se quiere, para la inflación que tenemos. Ahora, la inflación 3% mensual para nosotros está bien, pero porque estuvimos viendo 4 y pico, el 3% es una tasa de inflación anual para muchos países, incluso no muy lejanos a la Argentina, no estoy hablando de Noruega ni de Suiza. Así que, por eso, cuando se habla de números, de baja y demás, hay que verlo dentro del contexto también. Claro. Esperemos... Sí. No, no, que queda claro que más allá de las medidas que se tomen, el punto a resolver en profundidad es la inflación. Sin duda, sí, sin ninguna duda, desde hace mucho tiempo, lamentablemente fueron muy pocos los gobiernos, no te voy a decir que lo resolvieron, porque está claro que no lo resolvieron, sino que lo pudieron por lo menos matizar por un rato, y después, bueno, se empezó a disparar. Incluso ningún gobierno logró una tasa digna, digamos, por un tiempo largo, siempre fue en algún periodo de su gobierno, de los 4 años de su gobierno, más allá de los que duraron menos, que por supuesto, eso tampoco lograron nada, más allá de la inflación. Pero lo que digo es, hay que matizar todo y hay que poner todo en contexto, lamentablemente, en la Argentina no es fácil eso, pero después vamos a estar haciendo referencia en las claves a algunos puntos que, como hablábamos hace un tiempo, cuando yo te contaba de las paritarias, de los aumentos que se estaban pensando para los salarios y demás, que estaba buenísimo, por supuesto, pero eso termina pegando, lamentablemente termina pegando, lo hablábamos el otro día, cuando tocábamos el tema de la medicina prepaga, los trabajadores de sanidad lograron una muy buena recomposición salarial, pero de la mano de eso viene un aumento de las cuotas de la medicina prepaga, o sea, va todo atado, lamentablemente, no hay nada de lo que podamos zafar, lamentablemente, en ese sentido. Y son cosas que nos vemos en la obligación de seguir pagando, ¿no? Sí, sí. Con la salud también hay mucha gente que se ha pasado del sistema privado al público, quizás por este motivo, con la pandemia, con la falta de trabajo. Sí, de hecho vos sabes que el valor de la cuota de la medicina prepaga es algo que siempre tiene mucha repercusión, mucha presencia en los medios, muchas discusiones y demás, pero la gran mayoría de la gente que tiene medicina prepaga la tiene porque se la da el laburo. Claro. Si no, posiblemente no la tuviera y tampoco, incluso así, tampoco es tan grande la cantidad de gente en comparación con el total de la Argentina que tiene medicina privada, porque hay trabajo, no es una obligación para la empresa darte una prepaga, no es obligatorio, vos ya tenés la cobertura por obra social y muchas empresas ni siquiera te dan ese beneficio, con lo que incluso hay gente que por más que esté en blanco y demás no tiene esa cobertura y tendrá la de la obra social o por supuesto la del... Tiene muchas veces que ver con el sindicato, ¿no? Con el gremio de cada uno. Sí, bueno, ahí es el tema de si podés hacer el traspaso de los fondos a la medicina privada, es toda una historia que desde hace años también tiene mucha vuelta, porque hay gremios que por supuesto se quejan de que tienen un empleado, ponele de comercio, pero para poder tener otra prepaga se tienen que pasar a otra obra social y ellos terminan perdiendo su aporte, para la obra social es el aporte del trabajador, es clave, es casi el objetivo de su ser, es el aporte que le hacen los trabajadores. Así que bueno, distintas cuestiones juntas a las que tenemos que estar expuestos. Musicalmente hablando, hoy tenemos una jornada con Luis Armstrong. Luis Armstrong, sí, muy lindo, muy lindo, obra de Lemos, así que vamos a ir por eso la doy y me acaba de llegar un mensaje, Jurtad. ¿Qué dice? ¿Qué puede decir? ¿Qué era eso? Ah, 10 y 12, sí, que ya está nervioso. Cuando quieras a oficiante me llevo, así que vamos, dale. Ah, bueno, ahí vamos entonces. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Las SUV tuvieron muchas fases, hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego, porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi, el de seguridad con el frenado de emergencia y seis servas de serie, y el de performance con su motor turbo. A partir de ahora, esto es una SUV. Descubrimas en chevrolet.com.ar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. En Loma Verde se construye el primer parque solar del distrito para un Escobar sostenible. Generaremos energía renovable para cuidar el ambiente. Esto representa un salto de calidad para seguir promoviendo un desarrollo sostenible en Escobar, en Argentina y en todo el mundo. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, Intendente. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría. El lugar ideal para que tu empresa crezca. Dejate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung. Donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y enterate más. Programas de información ingresar en www.samsung.com.ar barra ofreo barra plan y medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana. En Ecomedios AM1020. Presenta DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años. Con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, muy bien. Tiene 16 momentos, por supuesto, de las claves. Y lo venimos diciendo desde hace tiempo. Elecciones, vacunas e inflación. Esas son las claves, yo diría, de todo este año. De un año especial porque hay elecciones, por supuesto, pero donde también se sigue luchando contra otras situaciones, justamente como el coronavirus, la pandemia, la vacunación y la inflación que no para. En este caso vamos a hacer referencia a los resultados que se supone van a estar disponibles hoy a la tarde y que tienen que ver con la combinación de las vacunas. Sabemos de hace rato ya que el gran problema que tiene hoy la Argentina es con la segunda dosis de la Sputnik V, de la Sputnik V, que lamentablemente es la que les tocó a los mayores y digo lamentablemente porque es con la que hoy está habiendo inconveniente. Sabemos ya desde hace rato que hay gente de 70, 80 años que habían sido los primeros a vacunarse justamente porque eran los que más necesitaban estar cubiertos de la enfermedad y fueron vacunados con la Sputnik, la vacuna rusa, que fue la primera con la que la Argentina había logrado un acuerdo en su momento. Hoy lo que falta es la segunda dosis y como Rusia ya dijo que por ahora no va a poder abastecer, por lo menos en el corto plazo, y lo que tiene que ver con la producción argentina todavía no está, hay que esperar todavía algunas semanas para esto. Lo otro que se está analizando es la combinación de las vacunas y hoy van a estar los resultados respecto de cuáles son las combinaciones correctas para aplicar a quienes sí tienen la Sputnik V, la vacuna rusa. En principio lo que se supone es que no va a ser una sola combinación, sino que va a ser Sputnik con alguna otra, por ejemplo con Moderna, por ejemplo con AstraZeneca, pero lo que también se empezó a analizar, no sé si eso va a estar disponible hoy, de todos modos en este momento no es la prioridad, sí lo es el tema de quienes se dieron la primera dosis de la Sputnik V, es, decía, quienes se dieron otra vacuna, por ejemplo en mi caso la AstraZeneca, si me puedo dar la segunda dosis con otra vacuna, eso también forma parte de este estudio, en este caso no sería en principio por un faltante de segundas dosis, sino que sería para hacer todo más ágil el proceso de vacunación, por supuesto en caso también de que se produzca algún inconveniente con estas segundas dosis, poder resolverlo rápido y más fácil. Hoy va a haber un encuentro a la tarde, va a ser a las 15.30, va a estar Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, va a estar Kreplak, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y va a estar el ministro también de Salud del gobierno porteño, Fernán Quirós, y ahí por supuesto van a analizar cuáles fueron los resultados que arrojaron estos estudios, para después por supuesto darlos a conocer, y llegado el caso también, que cuenten cuánto va a tardar el proceso, como para que de una vez por todas ya quienes hoy tienen la Sputnik primera dosis puedan ya tener su segunda dosis, veremos en cada caso qué es lo que les toca como segunda dosis. En este sentido, hoy habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y dijo que a fines de agosto va a estar cubierta la gran mayoría con la segunda dosis, una declaración fuerte, no en cuanto a la declaración en sí, sino en cuanto a la jugada, porque estas son las declaraciones de las que después uno puede quedar arrepentido, porque si las cosas no salen como pensaban queda pegado, pero según Cafiero, hoy quienes tengan la dosis 1 ya van a estar cubiertos durante agosto, por lo menos en algunos sectores de la población, por supuesto esto tiene que ver con el avance fuerte, importante de la variable delta de coronavirus, que está siendo desastre en muchas partes del mundo, incluso con muy buen porcentaje de vacunación, como China que ya empezó a cerrar nuevamente algunas actividades como para tratar de evitar la propagación. Por otra parte decíamos inflación, el gobierno está empezando a validar aumentos de hasta 9% en algunos alimentos, y justamente alimentos es el rubro que más está complicando a la inflación, y esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, con que las paritarias se están reviendo al alza, por supuesto, con cifras que antes rondaban el 30%, y ahora están rondando, me refiero a los acuerdos paritarios, por encima del 40%. Esto, por supuesto, después termina reflejándose también en la inflación, porque se termina trasladando a los precios que manejan las empresas después. Las claves de la mañana fueron 10.22, ya venimos. Presentó DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Continuamos en las claves de la mañana y ahora es momento de compartir el informe del tránsito y el clima en los primeros minutos de este programa, porque estamos hasta las 11 con muchísima, muchísima información. Pero ahora, como les decíamos, el estado del tránsito. Y seguimos con los incendios. Ayer tuvimos un incendio en Caseros, donde tuvimos que lamentar el fallecimiento de 3 bomberos que ahora están siendo despedidos los cuerpos allí en Caseros por el cuartel de bomberos con distintas autoridades, el SAME, que estuvieron velando a los bomberos fallecidos ayer durante toda la noche en uno de los cuarteles de 3 de febrero, precisamente el cuartel de Caseros. Decíamos incendio, incendio en Palermo, en este caso en Servinio al 3700, el fuego generalizado en el piso 11, que ya ha sido dominado por los bomberos de la ciudad y no tenemos que lamentar, por suerte, víctimas hasta el momento. Por otra parte, decir que hay un choque múltiple en Ruta 9 en el kilómetro 83 en Zarate, mano a la ciudad de Buenos Aires, reducción del carril izquierdo. Ahora en Panamericana, en Ramal Campana, todavía hay algunos bancos de niebla, así que la visibilidad está reducida, circular con máxima precaución. Hablando del servicio de transporte de pasajeros, el tren Roca-Ramal-Corn con demoras por un pasajero lastimado en la formación en Glew. Y el tren Urquiza que ya circula con su frecuencia normal. Se veían algunas imágenes de cómo se viajaba esta mañana en el tren Urquiza, ya por tercer día consecutivo que está presentando demoras, y se viaja realmente como ganado, Matías. Estuviendo la foto que me mandaste, es una vergüenza. Esta foto, sacale los barbijos, y es una foto de hace más de un año y medio, dos años, cuando no sabíamos ni siquiera que iba a haber una pandemia. Pero es una locura, ¿eh? Sí, no sé si se puede llegar a ver la imagen de cómo se viajaba esta mañana en el tren Urquiza, y te vuelvo a repetir, tres días seguidos viajando de la misma manera. Esta foto fue tomada cerca de las 7, entre las 7 y las 7 y media de la mañana. Y esto va a seguir, Jurtag, y va a ser peor porque las actividades, por suerte, como corresponde, digo, como corresponde a una actividad económica que quiere empezar a remontar, ¿no? Pero esto se va a empezar a ver, lamentablemente, peor. Vas a ver colas también afuera de los trenes, todo. Vamos a volver a esa realidad porque es la realidad a la que ya, lamentablemente, estamos acostumbrados. Y otra cosa... No debería pasar en esta situación, ¿no? Pero es una locura esto. Otra cosa que me llamó la atención, Matías, también, es la falta de controles, que ya no es tan estricto como semanas anteriores. Entonces, sí hay presencia policial, sí hay efectivos en cada uno de los accesos, pero no están solicitando, pidiendo los controles. Bueno, allí vemos la imagen, para la gente que nos sigue por las redes sociales y por nuestro canal de YouTube, la imagen de cómo se viajaba esta mañana en el ferrocarril Urquiza. Sí, no, es una locura. Realmente... Una línea que, según me dijeron, va a pasar a manos del Estado. Ajá, bueno, sí, siempre están esas ideas, ¿no?, de empezar a estatizar cuestiones, pero, digo, Estado, lamentablemente, esta situación no puede ocurrir, es un desastre. Y debe ser peor en otras líneas, ¿eh? Sí, 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 bueno, siempre, por lo general, decimos, el Mitre y el Sarmiento también son otras de las líneas que siempre presentan algunas demoras si tienen este tipo de congestiones. Y más allá de eso, te decía, la presencia policial, la falta de controles, también en la boca de acceso al subte, allí en Federico Lacroze, decíamos, no están haciendo los controles y tampoco están habilitando los otros molinetes. Así que no le encuentro sentido a tener una línea de molinetes inhabilitadas para que todos pasen por un mismo lugar y puedan pasar por el control, porque el control no existe. Entonces, si no existe el control, podrían abrir los otros molinetes para facilitar el distanciamiento social, me parece. Bueno, una vergüenza, realmente. Después nos tenemos que cuidar y demás, ¿no? Pero, lamentablemente, cuando estas cosas suceden, es cuando empieza también a generarse preocupación respecto de cuál es el real cuidado que está habiendo. Evidentemente, no mucho. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, porque un 4 de agosto del año 1901 nace en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans el trompetista y cantante Louis Armstrong, una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz. Escuchamos ahora Chick to Chick junto a Ella Fitzgerald. Escuchamos ahoraophones de Nueva Orleans Y el reino de la ciudad de Nueva York When we out together, dance cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dance cheek to cheek, oh, I'd love to climb the mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me to have as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it ever as much as dancing cheek to cheek. Now mama dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Oh, yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. When we're out together, dance cheek to cheek. When we're out together, dance cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me to have as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it ever as much as dancing cheek to cheek. Come on, I want my arm about you. I want my arm about you, the charm about you will carry me through. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venís a encontrarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19. Ingresando en www.merlo.gov.ar barra vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del pueblo de Merlo. Junto al vecino. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter. Arroba Las Claves Eco. O reviví todo lo que pasó en Instagram. Arroba Las Claves Eco. En Facebook.com barra Las Claves Eco. Y en nuestro canal de YouTube, Las Claves Eco. Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede. La información confirma de autor en Las Claves de la Mañana. Muy bien, a las 10.35. Estamos en contacto ahora con Miriam Breckman. Ella es precandidata a Diputada Nacional por la Ciudad por el FIT. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías Bonnelli? ¿Qué tal? Buenos días, Matías. Buen día. Bueno, Miriam, ¿cómo estás viendo el arranque de todo este proceso eleccionario? Que, por supuesto, va a demandar todavía algunos días más. Pero, sobre todo, con la izquierda de vuelta sin poder ir unificada. Algo que sé que vos peleaste por eso. Sé que vos querías ir. Que hubiera, por lo menos, una conjunción. Pero, de vuelta, no se puede lograr. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué nunca podemos ver un frente de izquierda fuerte, duro, que realmente pueda dar pelea en conjunto? Bueno, eso se lo deberías preguntar a quienes optan por proyectos personales o individuales, que para mí es un error, ¿no? Yo no tengo por qué hablar por esas personas. Pero sí creo que hay que valorar a los que sí nos unimos, a los que llevamos 10 años de construcción colectiva, y que haber formado el frente de izquierda es no solo una referencia en Argentina, sino que es una referencia en el mundo. Vos sabés que me llaman o nos vienen a entrevistar de otros países del mundo porque haber agrupado a los cuatro principales partidos de la izquierda argentina, haber conseguido legisladores en la mayoría de las legislaturas del país, Jujuy, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, bueno, varias más, y Córdoba, no es algo que ocurra en otros países. Y que además tengamos representación también en el Congreso Nacional desde hace muchos años. Entonces, creo que más allá de eso, lo que hay es que concentrar el voto de izquierda, concentrarlo en el frente de izquierda para no permitir que se disperse, porque sabés qué pasa a veces, estos pequeñas mezquindades, estos personalismos, hace que las bancas se las lleven a aquellos que nosotros enfrentamos cada día. Totalmente. Lo cual es grave, ¿no? Es pelearse, es como hablamos a veces de las internas de los distintos partidos. Se terminan matando tanto en las PASO que cuando llega la General están todos reventados. A ustedes... Claro, bueno, nunca vas a ver que yo haga eso, jamás. No, 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 está claro, está claro. Pero lamentablemente, digo, como izquierda, como que falta esa unidad, si se quiere, no sé cómo llamarlo, pero es una lástima realmente. Bueno, falta no. Hemos construido la unidad, por eso la izquierda tiene los resultados que tiene. Yo salí tercera a la Ciudad de Buenos Aires con una elección, encabezando una lista importantísima de compañeros y compañeras de la ciudad, con mis compañeros del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, del MST, las elecciones pasadas, donde vos recordás la polarización que había entre Alberto Fernández y Macri. Entonces, creo que tampoco hay que borrar eso, ¿no? Porque si no volvemos a hacerle el juego al divisionismo. Totalmente, sí, el divisionismo que termina ganando los de siempre, ¿no? Lo que termina pasando después. Y lo que le pasa mal es la población, ¿no? Porque yo cuando digo que hay que unir, que hay que concentrar el voto en el frente de izquierda, que hay que pelear porque la izquierda emerge como una tercera fuerza política y social en estas elecciones, no es un llamado por mí individual, ni por Nicolás de Caño, ni por Romina del Pla. Es un llamado porque creo que es lo que se necesita, una tercera voz que refleje realmente lo que está pasando. Lo ves estos días, hay un nivel de superficialidad en el debate. Sí, es una locura. Uno dice que van a reconstruir, lo otro que van a volver mejores. Bueno, bárbaro, pero en el medio la gente la está pasando mal. Entonces, me parece que elevar el debate político, que esté la izquierda haciendo planteos concretos como los que estamos haciendo, como los que van a ver a partir de las próximas horas en todos los medios de comunicación con el arranque de la campaña. Bueno, creo que tiene un sentido y que después se ve en el recinto que no es lo mismo si la izquierda está o no está. Mirá, siempre pongo un ejemplo, permíteme esto. ¿Vos sabés que en Mendoza se elegían los jueces por votos secretos y que nunca nadie en todos los años de historia política del Senado de Mendoza había dicho nada hasta que llegamos nosotros? Porque son pactos que están establecidos, que los cargos se reparten. Lo mismo pasa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se votan los jueces entre todos. Después se critican por televisión, tal juez hizo esto, le voy a hacer un juicio político. Pero si vos lo votaste, si vos lo votaste a cambio de que te dieron un puesto o a la Defensoría del Pueblo, o no sé dónde. Es raro este mecanismo donde si no está a la izquierda las cosas no salen a la luz. ¿Y qué, Miriam, lo que ves que se debería estar discutiendo hoy y se está tratando de esconder o por lo menos queda tapado por algunas otras discusiones, no sé si estúpidas, pero sí menos relevantes, claramente? Mirá, hay algo fundamental que es trabajo para todos. No puede seguir la Argentina en la situación que está. Porque la oposición por derecha es Juntos por el Cambio a la que le gusta polarizar el presidente, porque la verdad que es bastante fácil hacerlo. Ellos se quejan de que haya ayuda social, de que haya planes sociales, pero cuando vos presentás medidas para que haya trabajo para todos, critican también. Ya los vimos a Esper, Milet y todos estos, también saliendo a atacarnos por lo que decimos. Acá hay que discutir la reducción de la jornada laboral. No puede ser que haya trabajadores sin trabajo y otros y otras que trabajan 10, 12 horas por día. ¿Por qué? Si los avances de la ciencia y la técnica han permitido enormes, enormes, enormes avances precisamente, pero eso no reporta que se trabaja menos ni mejor, sino que reporta que hay un sector que cada vez trabaja más y otro sector que está sin trabajo. ¿Cuánto tiempo más se puede continuar con esa dualización? Entonces lo que muchos proponen es mejores planes sociales. Sí, para la emergencia, pero no puede vivir un país entero de tener esa dualización cada vez más aceptada, más profundizada. ¿Por qué no discutimos reducción de la jornada laboral? Que las horas de trabajo se dividan entre ocupados y desocupados. Que haya un salario como mínimo equivalente a la canasta familiar si las condiciones están dadas para hacerlo. Si, por ejemplo, el agronegocio ganó como nunca. Vos sabés que son ganancias que no se veían en un siglo, por ejemplo, en el maíz. Pero el trabajador del campo trabaja 12 horas de sol a sol y no le alcanza para vivir. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a aceptar esto? El problema ahí, Miriam, también es que los que tenemos que trabajar por demás, porque somos varios los que trabajamos. No sé si por demás, pero digo... En el periodismo se ve muchísimo, sí. Sí, lo conocés bien. Digo, muchas veces no es para acumular, sino que es para llegar también, ¿no? Exactamente, es para llegar a fin de mes. Bueno, pongo el ejemplo del periodismo porque a veces a los propios periodistas les cuesta mucho porque están hablando de su empresa, pero yo lo puedo decir abiertamente. Les cuesta muchísimo. Vos ves a todos o ves a compañeras periodistas o pibes que están a la noche en un programa de tele, a las seis de la mañana en un programa de radio y al mediodía ves una publicación en un portal. Y vos decís, ¿cómo hacen? ¿Cuándo viven? Bueno, eso no puede ser. Una cosa es que te guste tu profesión. Otra cosa es que vos tengas que tener tres laburos para llegar a fin de mes o para tener un ingreso medianamente digno. Y eso se repite en muchísimos lugares. Entonces, no puede ser. Empresas automotrices que están ganando fortunas, le están haciendo trabajar los sábados a los trabajadores porque tienen órdenes de la casa matriz de que no pueden tomar nuevos. ¿Por qué? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Tengo amigas o excompañeras, porque yo fui bancaria, que me cuentan, están trabajando 10 horas desde que hacen teletrabajo. Los bancos no le pagan el gasto ni de internet ni de la silla que tuvieron que comprar especial para estar 10 horas sentadas sin pegarse de una computadora. Bueno, de eso no se habla. ¿Cómo no te parece que tiene que ser un tema que se hable ahora para que vos sevijas a aquellos representantes o aquellas representantes que van a llevar esto al Congreso de la Nación? Miriam, ¿ves posible una recuperación, si querés, de la economía o de la situación social? ¿Ves posible esto, si se sigue en un camino como el que se está encarando en este momento? Mira, te voy a contestar con mucha preocupación. Leí hace uno o dos días algo que reflejé en mis redes sociales porque me quedé impactada mientras lo leía, que es un reportaje que le hicieron desde la revista Crisis al Ministro de Economía. Un reportaje profundo, de esos que a veces vos no tenés, con preguntas específicas. Y él dice, vamos a salir adelante, estamos dando pasos en la transformación del modelo económico, porque es verdad que este modelo extractivista, donde la megaminería y las sojas son la clave, sumado con vaca muerta, no genera puestos de trabajo. Lo estamos viendo hace 20 años, y puestos de trabajo no hay, y desarrollo no hay. En Argentina no solo se empobrece, sino que aumenta otro índice, que es el más peligroso, que aumenta la desigualdad. Los ricos se hacen más ricos, los de abajo cada vez tienen menos. Y le preguntan esto, y le dicen, bueno, pero ¿cuáles son esos pasos del desarrollo que estamos dando, Ministro? Y él contesta el pago de la deuda. Claro. Mira, es una contestación de las más ortodoxas económicamente que se puedan escuchar, por no decir de derecha. ¿Cómo que pagar la deuda que dejó Macri? Claro. Con eso vas a salir adelante, es decir, endeudando el país. Vos sabés que me puse a hacer algunos números, que no soy muy buena para esto, debo compensar, siempre pido ayuda a los economistas, soy abogada. Si se llega a lo que Guzmán considera un muy buen acuerdo con el fondo, a lo que Guzmán considera un muy buen acuerdo con el fondo, a partir de dos años aproximadamente, del 23, del 24, todo lo que entre por derechos de exportación, es decir, por todo lo que exporta la Argentina, en buenos, considerando que vas a tener buenos años de cosecha de soja, se va a ir en el pago de la deuda al FMI a los acreedores privados, se va a ir entero, pero entero, 10.000, 15.000 millones de dólares por año. ¿Ese es el modelo de desarrollo? Ese es el modelo de desarrollo. ¿Cuál sería la idea de ustedes, Miriam, en cuanto a la deuda? ¿No pagarla directamente o buscar otra fórmula? Mirá, hay algo elemental que es que hay una deuda que es ilegal, más allá de la legitimidad que yo cuestiono, porque la deuda es un mecanismo de saqueo, eso no hay duda, por eso nunca la podés terminar de pagar. El propio gobierno de Cristina Kirchner, como ella reivindica, dijo, pagamos todo con el fondo, sí, bueno, pero la deuda continúa, porque continúa el Club de París, continúa los acreedores, y después Macri nos llevó de nuevo al fondo, porque es un ciclo a la Argentina, si vos ves, hay uno que paga y otro que es en deuda, uno que paga, otro que es en deuda. Es una espiral que nos está llevando cada vez más abajo, vos pensás que en el año 74, antes de la dictadura militar, Argentina tenía 4% de pobreza, dos y pico de desocupación, ¿y por qué eso nunca más volvió a ser así? Y ahora discutís, entre un gobierno que tiene el 25% se considera bueno, y uno que tiene el 40% de pobreza se considera malo, ¿vos te parece que eso es aceptable? Bueno, porque hay una deuda que se lleva a todos los ingresos del país. Entonces, el propio gobierno de Alberto Fernández lo denunció, que a vos te estafan con un auto, y denuncias que te estafaron, vos lo que decís es, como mínimo no voy a pagar mientras esto se investigue. Bueno, el gobierno ni siquiera hace eso. Guzmán contesta que la clave es pagar la deuda fraudulenta de Macri. Entonces, hay un doble discurso muy grande. Vos no podés tirar para la tribuna y para que te aplaudan que la deuda es ilegal, y por otro lado ni siquiera investigarla. Sí, porque si hay algo que siempre se negó a este gobierno es, por lo menos para hacia afuera, ¿no? Quejándose de la deuda y demás, que era ilegal, que era muy alta, que era una locura de Macri. Pero bueno, ahí estamos negociando de vuelta. Negociando, pagando, y algo que no es gratuito, porque esto también se lo preguntan en el reportaje a Guzmán, y no lo contesta, y no lo contesta, contesta con evasivas. ¿Cuáles son las condiciones del fondo para llegar a ese acuerdo? Porque las condiciones las conocemos. La primera condición que puso el fondo para empezar a negociar fue que se le baje... Que las condiciones se van a saber después de las elecciones, Miriam. Se las llegan a decir antes y no... Y claro, y no te votan, como dijo... Bueno, pero yo te digo dos que el fondo ya puso y se cumplieron. Dos. Constatables. Una, que se baje la fórmula de movilidad que había votado Mauricio Macri. O sea, es que Mauricio Macri cambió la fórmula de movilidad para los jubilados, y la ató a la inflación creyendo que iba a controlar la inflación. Después la inflación se le desató, con lo cual por primera vez le iba a dar positivo a los jubilados. ¿Cuál fue la primera medida de Alberto Fernández? Sin pandemia. Cuando todavía no había pandemia, así que ahí no le puede echar la culpa a la pandemia, fue cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, y los jubilados volvieron a perder con el gobierno de Alberto Fernández. Y la segunda medida es que se haga ajuste fiscal. Por eso este año no estás pagando IFE. ¿Por qué si la pandemia continúa y no hay IFE? Porque el fondo le exigió a Guzmán, algo que Guzmán cumplió, que es que este año sea de ajuste. Y es de ajuste. Se bajó el gasto social en más de 40%. En más de 40% en el medio de la pandemia, algo que no hizo ni Bolsonaro. Digo, no te estoy poniendo estándares de países nórdicos, como dice Manes. Entonces me parece que si vos miras los números, el relato hace un poco de ruido. Miriam, un gusto. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias y gracias por este espacio. No, por favor. Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el FIT, auspicio, Groba y Venimos. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Las SUV tuvieron muchas fases, hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego, porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi, el de seguridad con el frenado de emergencia y seis servas de serie, y el de performance con su motor turbo. A partir de ahora, esto es una SUV. Descubrimas en chevrolet.com.ar Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Yo compuesto un escobar ¿Y vos? Las composteras son recipientes donde se puede descomponer la materia orgánica con el fin de obtener un abono ecológico, compostaje, para nutrir plantas y o huertas. No producen mal olor, no acumulan suciedad, ni atraen moscas. Así solucionás gran parte del problema de la basura y fertilizás tu suelo. Si querés saber más, entra a escobar.gov.ar barra escobar sostenible barra yo guión composto. Escobar Sostenible. Ariel Sujarchuk. Intendente. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive para personas humanas que sean clientes de Movistar. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca. Dejate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y enterate más. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar para ofreo para plan y medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio de la circulación del virus. Por orientación y consultas comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor seguí cuidándote. San Martín Estado presente. Pro Fertil Amamos ser de la tierra del alimento Es que en definitiva nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan ensalada milanesas y miles de productos más porque somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. Pro Fertil Vida para nuestra tierra Muy bien vamos con Ale Grova Hola Matías buen día ¿Cómo están? ¿Cómo va Ale? ¿Todo bien? Muy bien Bueno se repartió la cuota Hilton la famosa cuota Hilton nunca bien ponderada La mejor carne Es la mejor carne y mucho tiempo fue la la cereza del postre porque era lo que más rentabilidad dejaba y que tenía mejor precio después de eso fue aplacándose por por que hubo otra cuota la 481 después la carne de Estados Unidos y China que paga muy bien carne que no es tan buena entonces ahí hay una rentabilidad interesante también pero bueno sigue siendo como lo que distingue a la Argentina la carne más premium es un cupo que conviene y que hace por 2003 2004 estaba todo judicializado porque había menos la Unión Europea tenía menos Hilton para la Argentina y para todos los países y los prioritarios se mataban por la cuota Hilton estaban todas con amparos y cautelares y bueno ahora hay más de hecho no se llega a exportar todos el año pasado que terminó ahora en junio porque el año se considera desde el primero de julio de cada año al 30 de junio del siguiente el que acaba de terminar no se alcanzó a cubrir se exportó el 91% pero bueno fue un año dificilísimo con la pandemia en el medio los cierres de los mercados esta es una carne que va a Europa para restaurantes y hoteles que justamente fue el sector más dañado y golpeado por la crisis del COVID así que dentro de todo fue muy muy bueno el cumplimiento con 91% y ahora se repartió el nuevo cupo se repartió entre 33 frigoríficos que ya estaban y 28 grupos de productores que también estaban y se agregaron 5 frigoríficos y 5 grupos de productores más nuevos digamos que les toca Hilton porque como están habilitados reciben un cupo y bueno hay que ver en el reparto por ejemplo las primeras empresas tienen un poquito menos de participación que el año pasado o sea 5 empresas ¿y eso es porque dan menos o porque repartieron entre más gente? es un cálculo complejo no en realidad hay un poco menos de cuota total el año pasado eran 29.500 toneladas para Argentina que es el país que más tiene pero ahora por el Brexit al salir Gran Bretaña hubo como que calcular cuánto de eso era por Gran Bretaña y deducirlo y resultó muy poquito 111 toneladas menos eso o sea ahora es 29.389 toneladas o sea nada lo que se perdió algunos frigoríficos se están candidateando igual a esa cuota que por supuesto no por las 111 toneladas sino porque tratan de hacer algún acuerdo de libre comercio alguna otra forma de llegar sin aranceles a ese mercado que también es interesante ¿no? pero bueno Hilton no está alcanzada por las restricciones a las exportaciones ¿no? no es una de las tres cuotas que quedan exentas esa la 481 es otra cuota que va a Europa pero que es de carne de feedlot o sea específicamente criada en establecimientos de engorde y la cuota a Estados Unidos que son 20.000 toneladas este que tampoco está alcanzada por el 50% de esto pero bueno ese es un cupo interesante sigue siendo y hoy cotiza unos 11.500 12.000 dólares por tonelada bien bien Ale muchas gracias las sigamos mañana dale hasta mañana chau Generali Groba con el mundo del campo en Profertil amamos ser de la tierra del alimento y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios Profertil vida para nuestra tierra bien bien Jurda 10.59 nos vamos yendo y nos vemos mañana ¿sí? nos vamos nos vamos esto fue las claves de la mañana seguimos con la información con el servicio informativo y nos reencontramos nosotros mañana a las 10 aquí en Ecomedios chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.